La militancia sandinista en Estelí, con gran fervor revolucionario, participaron en una caminata. Esta se realizó en saludo al triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Hoy hemos salido del barrio El Calvario, centro de operaciones del Frente Sandinista, en la última ofensiva aquí en Estelí. Hemos estado caminando en todos los municipios con la militancia, con el pueblo de Estelí. Siempre asumiendo compromisos de cambiar Ricaragua, de apoyar al comandante Daniel, a la compañía Rosario, de transformar nuestro país, de luchar contra la pobreza y avanzar en la restitución de los derechos de todos los estelianos, de todos los nicaragüenses. Vamos adelante, 44-19, con fuerza un pueblo que vence. Las victorias alcanzadas son celebradas por la militancia sandinista. Estamos celebrando en familia, ya que sabemos que se aproxima un 44-19 más, donde todos los nicaragüenses estamos alegres con nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Aquí estamos como mujeres y nos sentimos muy satisfechas porque estamos participando, estamos al frente y estamos viendo los logros que ellos lucharon para salir adelante. Tenemos que celebrar el 44-19 y nosotros sabemos que Estelí es una ciudad heroica, queremos paz. Nosotros estamos viendo los esfuerzos que está haciendo el gobierno a través del comandante Daniel y la compañera Rosario. Primer caminata, ya viene el 19 de julio y estamos iniciando con las nuevas victorias. En familia y comunidad, la militancia participará cada sábado en las caminatas hasta que se llegue el glorioso 19 de julio y celebrarlo a lo grande. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.